DJ Lugos Y esto va para ti, Raraú Lace, hace récord Y para asegurar mi vida, me enamoré de la muerte Y tuve tan buena suerte que actualmente es mi querida Y ahora me siento más fuerte, porque la tengo parida Y ahora me siento más fuerte Y ahora me siento jaqueño, pero me gusta macho ajeno Pa' verle la gente al dueño Y el saludo va para nuestro gran amigo Nicolás Peñalosa, el diablo mayor Y nos dice pequerero ¡Upa! Bien dije que te quería, mas no que te estoy queriendo Y no andes por ahí diciendo que por qué me estoy muriendo Y el pastel que te tocaba, otra se lo están comiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la punta de aquel cerro Hay un elefante enano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Negrita color brillanta Piedita como la iguana Coma los dientes Te miro cuando estás en oscurana DJ Sergio Lujo Mix DJ Lujo Mix Tribuna Mexicana El Peque Rero Récords